Alrededor de refugio, damas y caballeros lucían galas y jóvenes, brocados, encarques y taquetas. Los marqueses de Mancera atestiguaban el momento, podían contemplar la compostura de sus espaldas, el mantón de la virgena y la mentija que le cubría la cabeza, la bola del bebé y el espesor de su membrano. El humo contrastaba con la capa blanca y les polas sin adornos del padre Múñez. Lo miró y simulando les polas sin adornos su destrezo, mientras el prague asferejaba con agua bendita a la roya y a lo que parecía el hábito que estrenaría la monja, doblado sobre una bandeja de plata en la mesa contigo. Así como apisaba con el rocío divino a la joven y a su futura vestimenta, así había apisado la decisión de Jóvenes. De ello estaba segura refugio, pues a pesar de los argumentos de la joven, la idea no le convencía del todo. Todos esos muras, ya lo habían padecido en África, querían deshacerse de las mujeres solas. Así, sueltas eran el demonio y la tentación. O vivían o no, no más valían que sirvieran a Dios. Que si no, la lujuria andaba suelta. ¿Cuántas veces había venido el párroco de esa chiqueta refugio que considerara como viuda entrar a las casas de recogimiento al convento? Cuando volvió a Meca Meca sola y abatida, no había insistido. Así, cansada y sin nombre por segunda vez, no había razón para costear su alimento en la iglesia, que sirviera como maestra. Que su vida libre la dejara en manos de la institución. ¿Acaso ella, refugios al azar, era libre por no estar en el claustro? ¿Acaso se podía ser libre en claustrada? Esto...